Ok, jóvenes, vamos a comenzar siempre de la misma forma, habilite su cámara. Vamos a pedirle a a Gary que nos ayude. Vamos, Valeria tiene este tiempo, aprovechelo. El que hago la oración. Así es. Ok. Ok, cierran sus ojos, inclinan su rostro. Bueno, gracias señor por un día más de vida, gracias por todo lo que nos ha dado, gracias por estar un día más en el colegio, recibiendo nuestras clases, te pido que este día sea de éxito para todos y que todo nos salga bien. Amén. Bien, gracias, Valeria. Vale, se recuerdan jóvenes que la clase anterior finalizaron de copiar lo que son todo lo relacionado con juegos tradicionales, ¿verdad? Alejandro, coloca bien su cámara, por favor. En su cuaderno ya tienen todos los apuntes, ¿verdad? De igual forma se les asignó a ustedes, a cada uno de ustedes, un juego, ¿verdad? Espero que hayan traído todo lo relacionado a lo que se les pidió. ¿Qué era? Vamos a ver si me recuerda un poco, Gabriela. De, de los juegos. Ajá. Bueno, a mí, a mí me tocó el culo. Ajá, ¿y qué tenían que hacer los demás compañeros? Una exposición sobre eso y utilizarlo. Excelente. Vamos a ver, levante la mano, ¿quién trajo esos juegos? Bueno, ¿quiénes se van a ganar puntos hoy? Uno. Yo no podía traer nada porque es en calle abierta, pero sí lo hice. Tres, cuatro, cinco. Vale por las dos, Fabiola y Valeria. Sí. Yo el, el papá, yo te digo hoy el nombre. ¿Cómo dice? Joder, a mí me tocó las cometas, entonces yo no iba a poder manipular acá. No, yo le, pero se recuerdan que les dije, que les di la opción de que podían hacer alguna presentación o algo, alguna, algo relacionado, ¿verdad? Siempre con una explicación y todo eso, porque habían algunos que no se podían, lógicamente, traer. Entonces, siempre se dio esa opción, ¿verdad? Entonces, solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Totalmente, la, más de la mitad no trajo su actividad. ¿Qué pasó con Greicy, Berenice? ¿Qué pasó? ¿No han levantado la mano? Bien, pues, entonces, vamos a comenzar con el número uno. ¿A quién le tocó el trompo? Vamos a ver, para que nos dé su presentación, a ver qué ideas trae, cómo nos lo va a hacer su presentación. Recuerde que les pedí que trajeran algo de información sobre el juego que les tocó, cómo se desarrollaba, cuál era el objetivo y si podían realizarlo, ¿verdad? Lo podían realizar aquí, en vivo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién es el número uno, el trompo? Yo, profe, espérame, que ahorita estoy buscando la diapositiva. Ok, entonces, le vamos a dar tiempo para que se prepare, ¿verdad? De igual forma, el día de hoy, les comenté que se prepararan tres, ¿verdad? O cuatro. Cinco. Usted dijo los que nos diera el tiempo. Ok, entonces, ahorita tenemos aproximadamente cuarenta minutos, ¿verdad? Si se van cuarenta minutos, hay para bastantes. Vamos a ver, entonces, el tiempo es suyo, Alexandra. ¿Va a compartir pantalla Alexandra? Sí, profe. Bueno, le voy a dar la opción. Bueno, ya está la opción. Para que nos vaya explicando. Gracias. Gracias. ¿Y ahora? Ah, hoy sí. Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar sobre el trompo. El trompo. Es uno de los más representativos de tu obra. El cohete consiste en una peón se acompañada de una cuerda, enrollando la cuerda alrededor del trompo y tirando violentamente de uno de sus extremos. A la vez que se lanza el conjunto contra el celo, se consigue que el trompo rote sobre su punta, manteniéndose erguido y tirando en el suelo. Un trompo es un tipo de peón sobre la que se sitúa su centro gravitatorio de forma perpendicular al eje de giro y se equilibra sobre un punto gracias a la velocidad angular que permite el desarrollo del efecto giroscópico. La historia. Los trompos no tienen un origen definido, pero sí se tiene conocimiento de la existencia de las peónsas desde el año 4000 a.C., ya que se han encontrado ejemplares hechos de artía en las orillas del río Grat. Bueno, ahí les quería presentar un video, pero lastimosamente no se puede reproducir. El trompo también es conocido como perinola. Pero creo que lo tengo en mi galería, así que si se lo voy a presentar. No se puede reproducir, pero... No, sí está reproduciendo. No, sí está reproduciendo. No, sí está reproduciendo. Bueno, vamos a ver. Bueno, y eso ha sido todo, y como vieron más o menos cómo se usó el trompo. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, acerca de este juego? ¿O algo que le quieran agregar a su compañera Alexa, Alexandra? Nada. Bien, entonces vamos a pasar por el número dos. Con la canica, ¿verdad? Vamos a ver, ¿a quién es el afortunado que tiene la posición número dos? A mí, profe. Vamos a ver, Miguel Ramos. ¿Está preparado, Miguel? Sí, profe. Ok. Voy a compartir. Buenos días, compañeros y maestros. Hoy les vengo a poner sobre las canicas. ¿Qué son las canicas? Son pequeñas esferas de vidrio que se utilizan en numerosos juegos infantiles. La palabra canica identifica las pequeñas esferas o bolas de cristal con las que millones de niños han jugado. Están en las canicas. Están en las canicas. Están en boloncas. Canicas. Ahora les vamos a ver cómo se juegan. Esperen un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que explicar cómo se llama ese juego. Sabemos que es de las canicas, pero ¿cuál es la regla de ese? Porque ese es diferente al común, pues al 31. Entonces, sería bueno que nos vaya explicando qué es lo que está haciendo y cómo se gana, cuál es el objetivo, ¿verdad? Para que podamos entender. Las reglas son que si es jugador, le pega un mable y el mable queda ahogado, hay que poner cinco mables más. Por ejemplo, realizan un triángulo, veo ahí, ¿verdad? Y tiene varios mables en el centro. Lo que está dibujado en el triángulo es de tierra. Eso es lo que observo. Explíquenos de cero, como que no sepamos nada, que nunca lo hemos jugado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero, que él nos vaya explicando. El primer paso que los jugadores van a tener que poner cinco mables por cada uno. Vamos, yo pongo los míos, el otro jugador pongo cinco mables. Después voy yo a darle cualquier mable. Si le pego a uno, es mío el mable, va, pero que no hay que pedir. No, es que no estoy listo, pero que no hay que pedir. Me saqué uno, ¿eh? Ahí, ¿qué pasa? Sí, es mío, lo agarro y voy por el otro que está allá. Este. Aquí está. Aquí cayó. Después, si le pego a otro, sigamos, sigamos dándole. Ya, si no le pego, sigue el otro jugador. Ok, y si, un ejemplo, se saca, usted el primero, y lo saca a todos. Son míos los mables. ¿Todos? Sí, todos, pero si le pego al jugador, a mi, a su jugador, son míos todos los mables. Jugador está acá, yo estoy acá, si le pego al mable, al jugador del mable de él, si le pego a él, son míos todos los mables, todos los mables. Ah, le voy a enseñar de él. Ahí también me faltó el otro paso, que si cae en la línea mi mágole, porque estoy jugando, hay que hacer tres pasos para ya seguirle dando. Dale, voy a enseñar cómo se juega el 31. Ok. Espérate. 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 Profesor, no puedo poner la cámara. Aquí me dice, no puedo hacer su video. Medio, deshabilitó malo la cámara. ¿Ahora? No, dice, no puedo iniciar su video, porque el afintrion me lo deshabilitó. ¿Ahora? No, nada. ¿Ahora? Quítate. Nada. Solo salen dos opciones y ya están todos los participantes. Espérenme, déme chance. Vamos. reso. No, nada. No, nada. No, nada. Gracias. Ya le vamos a solucionar, Miguel. Ahorita nos está ayudando el profesor Quinto. Ya vamos. Más bien le está dando tiempo para el exponente número tres. Los está salvando por la campana. Los está salvando, Miguel, a los que no trajeron esa presentación. Ya nos va a ayudar el profesor. Bien, a él sí le dio la opción. ¿Dónde se puede encender la cámara? Intente de nuevo, Miguel. Que intente de nuevo, ¿qué le aparece? Para que escuche el profesor Quinto, ¿qué le aparece a usted? Me aparece, dice, no puede iniciar tu video porque la afinción no deshabilitó. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Yo creo que él dice que tiene problemas con la cámara, no con la opción de compartir. Pues verifique con usted, por favor, solo para salir de dudas. Ya la compartí, la pueden ver. Sí, muchas gracias. Si quiere, deje de compartir ya. No, creo que sería el compañero en particular, profe, el que tiene el problema. Sí, profe, porque a mí me sale también para compartir pantalla. Ok, entonces, una de las soluciones es que se lo mande, no sé, por WhatsApp y que otro compañero lo pueda compartir. Ok, mucho. Es una sugerencia. Ok, muchas gracias, profesor Quinto. Ok, permiso. Bueno, Miguel. Mande. Puede compartir, pero es que igual usted lo está haciendo en vivo, ¿verdad? Sí, yo no estoy compartiendo. Ese es el detalle. Vuelvo a intentar la última vez y si no vamos a pasar con el próximo compañero y nos va a finalizar usted, pues, la próxima, próxima clase. Bien, vamos a pasar con el número 3. ¿A quién está asignado el número 3? ¿A quién está asignado el número 3? Creo que usted es el bloque de la hasta luna en Bojova. Sí, iba a finalizar. Iba bien, iba bien, excelente, porque lo estaba haciendo completa. ¿Cómo dice? De la 31. Bien, con el número 3. Bueno, jóvenes, si no aparece el número 3, va a perder su oportunidad. ¿Y qué cosa le tocó el número 3? ¿Qué cosa? ¿Qué juego? Es que mencioné el juego, profe, porque no lo sabe. No creo, porque... Pero no jugó lo mismo, no jugó lo juego. Vamos a ver, hable uno por uno, vamos a ver. El número 3, le toca saltar la cuerda. A mí, profe. Y recuerden que yo les iba asignando, ¿verdad? Así como estaba lo que copiaron ustedes en la diapositiva del lunes anterior, ahí estaban en orden. Entonces, ustedes ya tenían que saber el orden, porque igual forma lo tienen en su cuaderno. ¿No copió la diapositiva, entonces? Sí, pero lo voy a compartir. Bien, entonces. Pero no terminamos de hacerlo, profe. Porque llegamos hasta Canicas. ¿No copiaron lo de la diapositiva? ¿Esta diapositiva no la copiaron? Ya les voy a... ¿No copiaron esta diapositiva? No. No, no la copiamos. Ok, bueno. Entonces, el número 3 es saltar la cuerda. Número 4, la rayuela, que ya saben quiénes son ustedes, ¿verdad? El número 5, el enchute, el 6, el yoyo, el 7, el barrilete, 9, el huevo y la cuchara, 10, los yaxes, 11, palo encebado. Creo que algunos no se asignaron algunos de ellos, ¿verdad? El 12, carrera de cintas, 13, de los zancos y la carretilla, el último, ¿verdad? Profe, a mí me puso las tres musicales y ahí no está. Ok, entonces es de las últimas, porque como no ajustaban, entonces... Vamos a ver, entonces vamos por el número 3, que es Alexa, espérenme, entonces ya le voy a dar su oportunidad. Alexa Barrera. ¿Verdad? Bien, ahora sí tiene su espacio, Alexa. Ok, profe. Me aviso si miran a este estado. La mía, profe. Sí, vamos. Bueno, les vengo a presentar sobre lo que es saltar la cuerda o el lazo. El salto de la cuerda habitualmente consiste en que uno o más participantes salta en la cuerda, que se hace girar en modo que pase sobre bajo de los pies y sobre su cabeza. Si el juego es individual, si el juego es individual, es una cuerda que hace girar a la cuerda y saltar. Otra modalidad que se juega con una cuerda es de dos o más personas, sostienen una cuerda y los demás jugadores pasan debajo de ella. Una vez que todos los jugadores hayan pasado, lo que sostienen la cuerda la van bajando un poco más y cada vez más y vuelven a pasar por debajo de ella. El resto de los jugadores y así sucesivamente. Cierta variante del juego de saltar la cuerda se juegan con cuerdas elásticas que se estiran entre las piernas de dos de los participantes. Así como existen diversas formas de saltar, también existen diferentes tipos de salt. ¿Cuál es la edad recomendada para empezar a saltar la cuerda o lazo? A partir de los seis años. De esa edad es habitualmente que los niños de esa edad en adelante puedan jugar. ¿Dónde se puede jugar? En el exterior, en los patios, parques y así sucesivamente. ¿Cuál es el número de los jugadores? ¿Pueden jugar de uno o más personas? ¿Cuáles son los materiales necesarios que se utilizan? Una comba, como se les dice en otros países, o una cuerda, o un lazo que habitualmente en nuestro país es de 100 lazos. ¿Cuáles son los beneficios de saltar la cuerda? Mejorar la coordinación y el equilibrio. El niño está en concentrarse en el movimiento que hace el cuerpo y con las piernas. Dos, fortalece los músculos y los huesos. Aumenta la fuerza en los músculos que rodean el tobillo y el pie. Por lo tanto, disminuyen las lesiones más frecuencias en mi infancia, como el elchimse de tobillo. Y es una estupenda forma de hacer deporte. Saltar la cuerda quema muchísimas calorías. Tanto que si me intentan, es posible que no pueda saltar la cuerda tanto como lo hace en mi. Es un ejercicio cardiovascular de alta intensidad. Y bueno, eso es todo y gracias por su atención. Bien, vamos a ver si tienen alguna pregunta sobre lo que mencionó su compañera o algún aporte. Nada, jóvenes. Bien, entonces, hasta el momento vamos con el número tres, vamos con el número cuatro. ¿Quién tiene el número cuatro? Yo, profesor. Wanda, ¿verdad? ¿Cuál le tocó a usted, Wanda? La rayuela. La rayuela. Vamos a ver, ¿qué nos trae? Profe, diapositiva no traigo. ¿No trajo diapositiva? No, solo la información. Solo la información. ¿Y nos va a dar la demostración? Bien, entonces, si lo hace de esa forma, va a perder puntos. Si lo dejamos para la próxima clase, va a perder, pero menos puntos. ¿Cómo desea? Para la próxima, entonces. Bueno. Y el número cinco, vamos a ver. Son cosas que pasan, ¿verdad? Porque pudo ser que el número uno, dos, tres y cuatro no haya podido hoy. Entonces, tiene que estar preparado el número cinco. Vamos a ver el número cinco. Yo, profe. Ajá, ¿cuál le tocó, Alejandro? El enchute. Ajá, ¿y viene preparado? No, profe. Pero para el otro lunes. Ajá. 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 Bueno, entonces, ya saben, ¿verdad? Tienen puntos menos de entrada. Vamos a ver de salida, cuando salgan de eso. Vamos a ver, entonces, vamos con el número seis. El yo-yo, ¿quién le tocó el yo-yo? Ay, a Fede le tocó eso, pero no está. ¿Al número siete, entonces? No, yo. El barrilete o cometa, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que yo solo hice información y, pero no, no traje la cometa, porque, como usted dijo, que en la historia. Ajá, ok. Vamos. Pero tiene presentación. Sí. Vamos. Vamos, pues. Bueno, entonces, ustedes, Fabiola, ¿verdad? Fabiola Osorio. Pueden ver la pantalla. Sí. Sí. Bueno, entonces, buenos días, compañeros, compañeras y maestros. Mi nombre es Fabiola y hoy les vengo a hablar acerca de los cometas. Pues, un barrilete o cometa es una máquina voladora muy ligera y plana también, sobre la cual se extiende y pega papel o tela. Este puede ser de diferentes colores, como lo pueden ver aquí. También se puede hacer de un tipo de color, como este que se ha pegado, o también de diferentes colores. En la parte inferior se le pone una especie de cola formada por cintas o papel. También es una cola que le ponen hasta chunguitos, le puede poner diversas figuras como un círculo para que decoren bien y se merece bonito. En la sujeta también un hilo bastante largo para así poder manipularla al momento de que pueda volar. Es este de aquí que ven en medio para que salga y uno pueda manipularlo cuando ya esté en el aire. Cuando ya se arroja el viento, este viento lo va elevando. Es depende de cómo está. Y también se utilizan varillas de madera. Antes, pues, en los tiempos de antes se utilizaban varillas de palmeras de coco. Pero ahora se utilizan más las varillas de madera o también algunos se hacen de varillas como tal. Una cometa se conoce como papalote, como pandorga, volatín, cometa de viento, culebrina, etc. Esto lo pueden encontrar distinto en México, en Chile, en Argentina. También la historia de estas cometas nace en China, en la antigua China, alrededor del año 1200 a.C., usándose como dispositivo de señalización militar. Los movimientos de estas cometas y también sus colores indicaban una serie de mensajes que se transmitían mediante a la distancia distintos destacamentos militares. También en lo que eran los marinos, los marinos lanzaban estas cometas para así señalizar que había un ataque de otro barco en el nivel. Este es un juego tradicional muy divertido para las personas y especialmente para los niños. También se juega, este juego se debe jugar en campos abiertos, ya sea como en playas o en campos, porque en lugares cerrados no se puede, no hay tanto viento y también pueden causar accidentes porque muchos también lo hacen con ventilador para ver si funciona algo aquí, pero más bien se puede más bien trabar en el ventilador o trabarse en algún otro lugar y ocasionar accidentes. Entonces es lo más recomendable que pueda usarse en campos abiertos. También depende de la forma en cómo está el día. Si el día está con menos viento, muchos corren para que así les dé más viento y pueda elevarse la cometa. Pero si es un día que hay bastante viento, no hay necesidad de correr, solo pueden caminar y la cometa va elevándose por sí sola. También se debe de tener mucho cuidado en el momento de cómo va balanceándose la cometa, porque igual también se puede caer o puede romperse si no está en su debido, en su debida construcción. Se puede romper el hilo o también la varía si no se construyen bien. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los tipos de cometas o los estilos que existen ahorita en la actualidad. Primero están los planos. Estos se llaman así porque presentan una superficie en un solo plano y necesitan el agregado de una cola para estabilizarse. Estos son más difíciles de estabilizar ya que solo tienen por sí un hilo en su parte de medio y también porque son en forma plana. Estos deben de tener mucha precisión al momento de elevarlos y también poder estabilizar su vuelo porque se pueden mover de un lado a otro, se pueden caer. Luego están los curvos. Los planos son estos de aquí, de esta primera imagen, como ven, los curvos son estos. Los curvos son de una forma más curviada, que se obtienen utilizando varías arqueadas. Más que todo en estos tipos de cometas se utilizan las varías de metal porque son las más fáciles de poder arquearlas en una forma curviada para poder estabilizarla. Y también porque se fijan, cuando se fijan las varías, este tiene la ventaja de que su estabilidad es más fácil de conseguir que la de los planos. Luego están los deltas, los deltas son estos de aquí, como pueden ver que son formas ya cuando ya tienen una creatividad más avanzada. Así como objetos aquí se puede ver como que es un triángulo también, se le pueden agregar cuadrados y todo eso. Estos poseen gran estabilidad ya que son más anchos y son un poquito más grandecitos. Entonces, con un vuelo, tienen un vuelo causado cuando son vientos suaves. En este tipo de cometas también se puede, se tiene que tener cuidado porque muchos le ponen mucho peso, ya sea si se le ponen cartones o le ponen varías de más. Puede ser mucho peso y más bien se puede romper y también puede ocasionar mucho peso y no va a poder volar. Y por último, los últimos que están aquí son los celulares, los otros tipos de cometas son el celular, que es este de acá. Estos dicen que son tridimensionales porque permiten multiplicar las superficies de resistencia al viento y garantiza más estabilidad. Como pueden ver aquí, este se ve bastante grande, pero igual no se debe de hacer tan grande porque si no, no va a poder volar o se puede destruir. Por último, están los acrobáticos recomandos. Estos poseen dos o más hilos para controlarse y para que el desplazamiento de este sea bueno. Y aquí se ven como un montón de formas unidas entre sí con varías y hilos también que van poniendo para que pueda ir estabilizado. Para estos tipos que expliqué anteriormente de cometas se debe tener cuidado al momento de armarse, ya depende de nuestra creatividad, nuestra forma de pensar como lo vamos a hacer, porque estos son tipos de cometas en la actualidad, porque antes las personas solo lo hacían con varías tal vez de ramas de árboles, como les había explicado también de las palmas de los cocos, también solo ponían hojas entre las cajas, entre sí. Entonces, como ahora ha ido evolucionando más, este jugo tradicional, ahora este jugo tradicional ha evolucionado y se ha vuelto más divertido. Y pues yo solo una vez porque volé uno de estos y pues es un poquito difícil porque yo todavía no sabía. Y pues ahorita todavía no he tenido la oportunidad de volar otros como los que expliqué así de esta forma, pero alguna me gustaría y pues yo igual recomiendo que jueguen este jugo porque es muy divertido. Así que esa fue toda mi presentación y gracias por contar. Muy bien, excelente Fabiola. Si lograron observar, ¿verdad? Habían diferentes estilos. Creo que hay lugares donde sí se puede dar, ¿verdad? Este tipo de juegos. De juegos y realizar lo que son los cometas o papelote, ¿verdad? O papalote. Bien, jóvenes. Creo que el día de hoy estuvieron cuatro estudiantes realizando su exposición, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar el próximo lunes que volvamos de receso, ¿verdad? Porque la próxima semana ustedes tienen vacaciones, ¿verdad? Entonces espero los estudiantes que no cumplieron el día de hoy lo estén para la próxima clase, pero recuerden que van a ser al finalizar todo, ¿verdad? O sea, van a ser los últimos ahora. Espero que siempre realicen esa presentación. Puede ser de que lo hagan de último, puede ser que lo hagan la próxima clase, así que tienen que estar preparados sí o sí. Entonces nos vemos jóvenes la próxima semana con los estudiantes que hacen falta. excelentes los del día de hoy. Estuvieron bien. Lástima con Miguel que no se pudo continuar, ¿verdad? La presentación. De lo contrario, pues, excelente. Bien, nos vemos jóvenes. Que descansen esa semana. Adiós, profesor. Nos vemos. Cuídense.